Esta tarde se confirmó que la última fecha del fútbol nacional va a tener cuatro partidos que se van a jugar a las 15 horas y dos encuentros que se jugarán a partir de las 20 horas este miércoles. Entonces a las 3 de la tarde se jugará en Tarije en el cuarto centenario. Ciclón recibe 10 trongues, el conjunto tarijeño tendrá que ganar y esperar un resultado negativo para Petrolero y de esa manera esperar jugar el descenso indirecto de la liga del fútbol boliviano. A las 3 de la tarde también este miércoles en el Federico Ibarra de Yacuiba, Petrolero frente a San José deberán ganar los chaqueños para continuar en la liga. Seguimos revisando esta fecha 22, Nacional Potosí frente a Oriente, 3 de la tarde, Estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial. Lumin frente a Real Potosí en el Tahuiche Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra este miércoles 3 de la tarde. A las 8 de la tarde, el flamante campeón visita a Universitario de Sucre, donde de manera oficial cerrarán este campeonato con el mejor puntaje y con su sexto título a nivel nacional en el Patria este miércoles. Y en La Paz, Bolívar tendrá que cerrar este mal semestre que ha tenido frente a Sport Boys de Guarnes a las 8 de la noche en el Estadio Hernando Siles de la Sede de Gobierno.